Acabo de crear un servidor privado en World of Warcraft. Bueno, mejor dicho, lo hemos relanzado porque hace como ya 10 años que lo abrimos y la verdad era simplemente un proyecto sin más, para simplemente experimentar, ponernos en contexto más con el juego. Ya por aquel entonces el WoW nos apasionaba y nos apetecía indagar más, ¿no? Y hablo en plural porque esto lo hicimos yo, mi padre y mi hermano, los tres, cada uno con su PC. La base de datos solo la manejaba uno, obviamente, pero al final podíamos hacer investigaciones, ir aportando soluciones para según qué cosas queríamos hacer. Tipo para crear un teleport, para crear una misión, para crear un objeto, cada uno se ocupaba de un sector y la verdad es que nos distribuimos todo muy bien y llegamos a hacer un buen contenido. Ponte cómodo porque te voy a contar absolutamente todo, la historia de cómo nos surgió esta idea, cómo lo hemos hecho y las novedades que hemos implementado a día de hoy. La verdad es que va a ser un vídeo súper completo. Si habéis visto el vídeo anterior, expliqué claramente que había varias maneras de trabajar en un core de un servidor de World of Warcraft. Teníamos cores de, por ejemplo, de WoTLK, de Mist of Pandaria, de Cataclysm. En este caso, para una expansión de WoTLK, solo recomiendo Trinity Core y Azeroth Core. No recomiendo ningún otro, ¿no? Son los más trabajados, los que más caña tienen. Y diréis, ¿cuál de los dos es mejor? Y la verdad es que es buena pregunta porque depende de quién lo use, quién vaya a trabajar ese core. En este caso, si ya tienes idea de programación, si tienes un alto nivel de inglés y tal, te recomiendo el Trinity Core. Directamente es lo más intuitivo para ti. Digamos que el Trinity Core viene todo a piñón. Todo lo que podemos modificar viene de golpe. En un solo párrafo podemos modificar como 100 cosas y, en cambio, en el Azeroth Core tenemos 100 párrafos. O sea, un párrafo con una cosa que podemos modificar, otro párrafo con la siguiente. En este caso, porque viene una explicación detallada de lo que hace cada cosa. Es mejor para una persona que no está tan puesta, pero para la gente que sabe le va a resultar molesto. Tener que bajar, tener que hacer scroll tanto con la rueda para poder modificar todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y en cuanto a cuál está mejor scripteado. Hostia, sí que es verdad que en el Trinity hemos encontrado algún error. Por ejemplo, la montura doble no nos funcionaba en el juego. Son cositas, tío. ¿Qué más no nos iba? El tema de las mazmorras no nos llegaba a colear. Esto, sin embargo, no nos ha pasado tanto en el Azeroth Core. Nos ha ido todo bastante fluido. Aunque sí que es verdad que en el Azeroth Core tenemos ya NPCs custom. NPCs que teletransportan, NPCs que te resetean el cooldown de todos los hechizos. Ya lo veremos más a fondo. Voy a proceder a enseñaros algunos documentos. Pues después de rebuscar un poco, aquí tenemos lo más importante. Os lo presento aquí, mirad. Bueno, esto para empezar es una hoja donde vienen cada ID de cada ítem. Pero no son tantas IDs. Son de recetas. Recetas, pociones. Aquí tenemos IDs de cosas que nos sirven. Y aquí es donde literalmente nos fumamos un porro. Aquí se nos fue la olla porque hicimos un set custom. Bueno, varios sets. Un set para cada clase. Y escalar esto fue una barbaridad. No es tan sencillo, ¿eh? Vale, aquí tenemos, como veis, la ID original de este objeto. 51-270, que quizás lo podremos encontrar. Pone que son como unos guantes. A ver. Vale, como veis, aquí le ponemos 51-270. Igual, por favor, aplicamos. Y aquí las tenemos. Aquí tenemos los guantes que pillamos como modelo. Vale, después, por lo que entiendo, para no liarla, clonamos ese ítem. Y lo llamamos 777.500, ¿no? Le pusimos una idea súper alta para que no se mezclase con ningún otro ítem del juego. Vale, o sea que clonamos los sets más tochos, digamos, de WOTLK para trabajar a partir de ellos. Aquí estarían las stats ya modificadas de todos los sets. Druida a distancia, druida a sanador, druida cuerpo a cuerpo. No venía el nombre puesto por spec. Venía simplemente druida a distancia, druida a sanador, paralín curación, paralín cuerpo a cuerpo. Pero bueno, ¿qué más da, no? ¿Se entiende? Y aquí venía todo escalado, multiplicado, digamos, porcentualmente todo. Digamos que para buffar todas las piezas se tuvo que multiplicar todo por un valor exacto, quiero suponer, claro. Para que toda la subida sea gradual, ¿sabes? Voy a quitar ya el tema de los ítems y aquí tenemos, atención, ¿eh? NPCs server. Aquí tenemos cómo crear un NPC en WoW. Las ideas las puedes ver en el mismo documento de texto. Te las dejo aquí. ¿Esta barbaridad del lápiz? ¿Esta barbaridad del lápiz qué es, tío? Vale, estos son lo que vende cada NPC, ¿no? El NPC número 85 vende el tier 9, etcétera, ¿no? Vale, vale. Se lo apuntó todo mi padre aquí a lápiz como un loco. Claro, esto es verdad y funciona así en WOTLK. Para aprender todas las armas, digamos, para aprender a usarlas, tienes que ir a la capital de cada raza. A Luna Argenta, a Entrañas, a Cima del Trueno, a todas. Y es una pateada que te cagas, ¿no? Así que en este caso, teniendo aquí todas las ideas, como vemos, podemos coger estos NPCs y ponerlos, por ejemplo, todos juntos en Orbe. ¿Sabes? Aunque, bueno, en este caso son de la Alianza estos. Los de la Horda están aquí abajo. Vale, crear una quest para mangos, tío. Crear una quest lo tengo que hacer, ¿eh? Digamos que lo primero es crear el NPC. Segundo, crear la quest. Y tercero, enlazar el NPC con la quest. ¿Sabéis lo bueno de esto? Que cuando giramos no hay nada más. Eso parece como que, hostia, lo hace sencillo. Pero no lo es, crear una misión es jodido. Después tenemos aquí, como vemos, otra hoja donde tenemos más cosas. Crear cajas con loot dentro. Esto está muy guapo. Se me olvidó comentar también esta hoja. Aquí tenemos todas las ideas de estructuras que son vitales para crear eventos de saltos. Digamos que aquí tenemos las estructuras más solicitadas. Tipo mesas, sillas, tablas, cualquier cosa para que nos haga el puente a la hora de saltar. O sea, por decirlo así, a partir de esta hoja podríamos crear un Orgrimmar 3.0. Exagerándolo un poco, pero para que me entiendas. Vale, pues esa es la parte, digamos, más divertida. Ahora viene la parte más técnica y más jodida. Tenía yo una hoja que estuve usando el otro día, tío. Esta es la hoja que os comento. Aquí tenemos la idea de cada stat. En este caso, por ejemplo, si queremos añadir, por ejemplo, la fuerza a una pieza, sería, por ejemplo, Style Stat 4, Value Stat 20.000. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Así se haría con cada pieza para poder agregar lo que queramos. Eso sí que lo tengo fresco porque lo hicimos justamente ayer, tío. Espadas de una mano, hacha del caos, hacha de destrucción, hacha del caos con K. Espadas de dos manos, esto lo escribió Mermanos. Estos son como armas que quisimos customizar, ya lo veréis. Ahora bien, ¿cómo se lanza un servidor? No quiero darle mucha importancia en este vídeo porque ya se me está quedando bastante largo, se va a quedar bastante largo seguro y no es la trama principal del vídeo. Pero básicamente, para que lo entiendas, aquí lo estamos intentando. Con este Jouty podríamos lanzar todo, el server, los apaches, el SQL, todo lo que necesitamos, ¿vale? Al principio es complicado, es frustrante porque no siempre arrancas, siempre te falta algo, la database no pilla bien el real blitz, no lo lee, por lo que sea, y es complicado. Al principio, pues es frustrante, ¿no? Lo que sí puedo hacer es dejaros en la descripción del vídeo un pack para poder descargaros ya todo lo necesario para arrancar un servidor privado. Eso sí que lo voy a hacer, pero como digo, ponernos tan técnicos no lo voy a hacer ahora. La verdad es que no es el motivo principal del vídeo. En este caso es verdad, lo hicimos por Hamachi porque aún no lo lanzamos online. Ya veremos esto más adelante cómo sí lo hicimos. Así que ahí lo tenéis, todo lo que habéis visto fue para crear un servidor privado que lanzamos hace ya como 10 años para un uso así privado, familiar, para jugar con amigos. Y la verdad es que nunca lo lanzamos a la luz, ¿para qué? No nos apetecía, no lo veíamos necesario, ¿no? ¿Qué os parece si le volvemos a meter gente y lo reabrimos para ver cómo está la cosa? Vamos allá. ¿Petado? ¡Dios! Es incontrolable, tú. A ver, te voy a poner 250, ya. Adiós. A tu hercespina se va de golpe. ¡Dios! ¡Dios! Ya no vuelve aquí. ¿Qué no? Sí, sí, sí. Se te retrapó. En un mundo paralelo, Orgrimmar se veía así. Fijaros qué escándalo, qué raro es, tío. Con tantos NPCs todos juntitos. Esto simula como un shopping. Quien haya jugado mucho en servidores privados sabrá lo que es esto. Ya no se ve tanto, tío. Yo por lo menos no lo veo tanto. Un shopping era un lugar donde teníamos todo en un solo mapa. Los glifos, el instructor de habilidades, el instructor de armas, súper cercano todo, súper conectado. Eso era muy útil, la verdad. Y aquí tenemos como un mini shopping donde tenemos todo lo que necesitamos. A ver, bro, ¿dónde vamos, tío? Me está siguiendo una madera extraña, tío. Tengo un problema. En este servidor no se le veía como en cualquier otro. El leveo que pusimos aquí fue un leveo con unos rates absurdísimos. Creo que a cuánto estaban los rates. A 40 o una barbaridad. No me acuerdo cuánto era el dato. Pero la verdad se subía de una manera exagerada, ¿no? Fijaros. Y muy guapo. Sí que es verdad que cuando metimos a tanta gente, porque aquel día fuimos como 5 personas o 6, nos costó mucho levear. Porque los bichos no respawneaban rápido y no había demasiados. Entonces era complicado subir a un buen ritmo, matar a un buen ritmo. Aunque sí que es verdad, no te podías cantear. Cuidado con las áreas y puleabas de más a niveles altos, corrías peligro. Venga, que os falta un nivelillo. Vamos, ¿qué esperáis? No tengo ganada. El manada. ¿A que salgo con el manada? ¿Dónde está acá? Nivel 80. Atención a esto, mirad qué guapo, mirad qué eventos creamos. Ojo, ¿eh? Eran la hostia, molaban muchísimo, tío. Digamos que era como un parkour con sillas, mesas, cualquier objeto que se nos ocurriese poner. Y al final tendríamos un vendedor que nos daría cosas que no podemos encontrar en ninguna parte. Y digamos que el parkour era muy importante porque si querías comprar esas piezas, tenías que superarlo. Digamos que la parte teórica no es tan complicado. Es coger la idea de cada objeto e ir invocándolo en la ubicación exacta que tú quieres. Que ahí es donde viene el problema, en la parte práctica. Porque tienen que estar de tal forma que cualquier jugador pueda acceder sin que le cueste demasiado o no. Simplemente que sea posible acceder, ¿no? Que no es tan fácil de medir eso. Ah, me tiro la tabla. Que es fácil, dice. Los barriles es fácil, bro. A ver, espera. Si me lo paso, F. Estás loco, bro. Es que el Luis me está... No, porque te caes por el hueco 100%. Mira, y saldo. ¿Por qué hueco? Ah, bueno, puedo probar hacerla con la moto. Eso no me he probado, eh. Pero, tío, ¿y qué problema hay en este salto? ¿Qué problema hay en este salto? Mancos. Hay un problema serio, bro. Te vas a caer de la caja de la tabla. Sí, sí, échate atrás. Mira, ¿eh? Cuidado, está la última mesa. Yo ni... Esa última mesa, cuidado, ¿eh? Uy, lo voy a caer. ¿Estás mal ahí, bro? Ah, la tío. Me caer. Me he tirado... Sí, es que estabas... Bueno, aquí se puede... Pero yo creo que había una camiseta, ¿eh? No, Luis, cabrón. A ver, lo voy a mirar. Así que después de testear la mecánica, creamos varios eventos y la verdad es que lo pasamos de puta madre. Buah, fijaros en este problema, la que lié sin querer. Ojo. Hardcore mode, ¿y esto no jodas? Hay un bicho que te pone el hardcore mode. ¿Eso funciona? Ojo, con condiciones. Ah, tomar por culo. He puesto el modo hardcore yo, sin querer, creo. Eso, si mueres... Si mueres, te vas a tomar por culo. Pero hay que ver si funciona. Hay que ver si funciona, espérate, a ver. Pero es muy raro que esté ese bicho ahí. Me lo he encontrado aquí, pero no creo que vaya igualmente. Justo cuando estaba... Hala, se me ha caído el server en cuanto he muerto. A ver, o si me deja entrar. Mira, ya ves, funciona el hardcore, ¿eh? Quiero entrar y no me deja ya. Personaje bloqueado. La modalidad esa de... Vale, vale. Que está muy de moda ahora, pero yo creía que no iba a funcionar bien. Sí, sí, eso está guapo. Está guapísimo eso. No, según cómo lo mire. Eso está guapísimo. Un día hay que hacerlo. En mi caso no es tan problemático porque yo era level 1 y me daba un poquito igual. Sí que es cierto que perdía el nombre, el nickname, que la verdad me encanta porque es el mío del rogue de hace un par de años. No era el mío de la época, pero hace un par de años he jugado con ese nick con el rogue y ya lo perdí. Pero fijaros más adelante lo que le pasa a Johnny después de jugar durante casi 10 horas o más. Fijaros lo que le pasa a él cuando se muere porque él nunca se había muerto. Había habilitado la opción sin querer del hardcore mode y nunca se había muerto hasta pasadas las 10 horas. Ah, es chorrado. ¿Hay dos servidores? ¿Qué ha pasado? Sí, pero... ¿Qué ha pasado? Con los servidores se ha apagado. ¿Te has caído tú, no? ¿Qué ha pasado, bro? ¿Te has caído tú solo? Yo estoy dentro. A ver... Me dice que el personaje es bloqueado. Ponte en contacto con el departamento de facturación para obtener más información. Eso es que lo has puesto en modo hardcore como yo, como un idiota. Te has quedado sin PJ, bro. Y será verdad. Ha perdido PJ. Qué loco. Después de toda tarde aquí. Es una putada, pero no lo puedo recuperar. Esto es interesante porque creíamos que sí, creíamos que había como un bloqueo en la base de datos, un valor que sea diferente a los demás y que por esto le produzca el bloqueo, pero no lo localizamos. Me parece que directamente no va registrado en la base de datos. Es algo interno, profundo y que no podemos acceder. Es algo oculto, creo, ¿eh? Han de un cambio de nombre, a ver. Es que igual este comando no va en la database, incluso. Debería estar en la zona baneados o algo así, porque claro, si te da un personaje, bueno, no necesariamente. Baneados, ¿no? O bloqueados o estancados, ¿no? O algo así. El caso es que tú, Dani, lo sigues teniendo ahí, ¿verdad? Claro, pero es que siempre es así, ¿eh? En el modo hardcore, cuando mueres, te sigue apareciendo, pero no puedes entrar. Ores, es como una especie de virus extraño metido por ahí, ¿sabes? Que no se puede ver. Una especie de virus, cabrón. Es una criatura, bro. ¡Machita, joven, es el personaje, tío! Al final, cambiando la idea del personaje varias veces, no recuerdo exactamente cómo lo hizo mi padre, consiguió desbloquearlo, pero perdió todo. Perdió todo el set, todas las habilidades y dijo, mira, yo me lo voy a borrar y me creo otro. Pero es una putada porque ya se quedó súper atrás, tiene que volver a armarse una barbaridad. ¡Ah, sí, sí! ¡Entra, entra, entra! Claro. ¿Está funcionado? Lo que pasa es que encontrarás algunas diferencias porque te he tocado cosas. No tengo nada, estoy en vacío. Pero claro, estoy en mitad del mar con fatiga. ¿En mitad del mar? Pero no se le pasa nada. Joder, veate, yo qué sé. Pero, ¿cómo ha sido? ¡Qué barbaridad! Yo no tengo nada, bro. Estoy aplastado. No tengo nada, estoy aquí en un cementerio. Hostia, por lo menos tienes el equipo. Bueno, donde estés da igual. Has cogido tu personaje que es lo que querías. Sí, 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 sí. No, pero está medio bug, ¿eh? Yo te he borrado algo grande. Entonces, lo que quiero ver es, tus mochilas están como estaban, tus... No. Hay algo más preocupante, Papa, y es que no tienen ninguna habilidad en el libro, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque tengo que subir los talentos. No, en el libro. Bro, en el libro tampoco tienes nada. Eso sí que es preocupante. Esta secuencia es interesante porque estábamos todos equipándonos con ideas de varias armaduras, de varios ítems, de todo lo que queríamos. Simplemente lo cantábamos y el GM nos lo ponía en la bolsa. Te lo digo yo, para los tres. Venga, para los tres, cuénteme. Para los tres, a ver. Ahora estoy buscando a Valorios, a Valorios. Calla, bro. A ver. Tienes el libro a muerte para Valorios, luego te falta otro. Vale. 51369. 51355. Es la hostia, súper cómodo. Esto se hace con un addon llamado Item ID. Escanea la ID de todos los ítems del juego y te los muestra en pantalla. Así tú los puedes cantar y pedírselos al GM. Bro, dame mientras a mi, Papa, del 22, 450, eh, dame 70. Y del 22, 445, pues es un montón. Eh, dame... Cuatro... Sí, 400. 50, 672. Es el código, por favor, a mí. Así que la verdad fue muy gracioso, ¿no? Aquí cada uno se equipó el personaje como más quiso. Este NPC me gustó mucho, no lo creamos nosotros, cuidado, este no lo creamos nosotros. Digamos que en este vídeo hemos usado dos servidores, el nuestro que creamos de siempre y otro que ya venía con cositas creadas, ¿no? Y en este caso tendríamos otro NPC con varias cosas que podía hacer, reseteaba los cooldowns y esto era muy interesante. Por ejemplo, cuando terminas un duelo, generalmente tienes que estar esperando bastante tiempo hasta que recuperes CDS. En este caso, con este bicho no haría falta. Te regenera todas las habilidades, él, el cooldown. ¿Este? Te resetea los cooldowns, sí. Pero claro, no puede estar muy cerca porque si no la gente haría trampas. Por ejemplo, los rogues tiraríamos banish, sprint, nos daría tiempo a resetear cooldowns y a volver. Vale, mira, lo voy a poner aquí, ¿vale? El problema es que ¿quién te dice que no va uno en sigilo ahí y hace toda la trampa? Sales de la... Mira, prueba... Me da tiempo. ¿Quieres hacer pruebas? Si me da sobrado el tiempo para ir ahí. O sea, si vemos que está, pues lo dejo más y ya está. Venga, vete para allá. No ha faltado que te pongas en sigilo, vete para allá. ¿Ya? Sí, vete allí. Me da tiempo. Hola, buenas, lo reseteo. Vuelvo 5, 4, estoy dentro otra vez. Pues mira, lo tienes aquí. Este lo quito. Y aquí lo tienes, mira. Imagínate, acabo un duelo y hasta aquí para resetear. Joder, es el punto medio. Lo quito de aquí y lo ponerme aquí debajo de la carpa esta y ya está. Venga, va, como ves. Hago una prueba, a ver. Me lo resetea, solo que tengo helado en este y no me lo... Ahí está. Pero bueno, al final el Jaime decidió ponerlo simplemente más lejos de Orgrimmar y ya está. La verdad es que yo creo que es lo más sensato, creo. Esto tampoco lo creamos nosotros, pero fijaros qué guapo. Tenemos un transfigurador en WOTLK. Esto, ¿cómo te lo comes, tío? ¿Cómo te lo comes? Me pareció surrealista. Recordemos que esto se implementó. Me parece que en Mist of Pandaria o en Cataclysm ya estaba. Es buena pregunta esta. Puede ser que en Gata se implementasen. Pero bueno, en cualquier caso, imaginaos encontrar un transfigurador en WOTLK. ¿Cómo se emula eso? Muy guapo. O sea, es justo el bicho. No, 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 es justo, no es justo. Lo creó alguien, ¿no? Sí. Vale. 31027. 31030. 31028. 31029. 30891. 31026. Y te pone que eso sí cambia. Ah, mira, sí cambia, sí. Qué guapo. Simplemente con el haberte lo equipado ya te va a dar. Habrá que ver si tirándolo y volviendo a entrar en el juego, qué pasa con eso. Si usted lo mantiene, ¿no? Madre mía, quítate esos zapatos que son horrorosos, tío. La verdad es que molo mucho, funciona, se guarda lo que haces. Aunque sí que es cierto que cuando tú intentas previsualizarlo, cuando pones el mouse en el ítem, no te aparece el nick del ítem que tienes transfigurado, ¿qué más quieres, cabrón? Pero sí que se van guardando, es absurdo. Tienes una lista con todos los ítems que te has ido equipando, así que sí se registran, tío. Qué pasada. Aquí estamos retocando los rates del oro de todo en general. Es decir, cuando entregamos una misión, cuando lo completamos, cuando recogemos lo que tiene un bicho del suelo, ese oro todo se va multiplicando por el valor que nosotros le pongamos. Y en este caso, como vemos, funcionó. Funcionó bien. Le das un golpe y luego si lo matas ya sí que te dropea. Ah, sí, sí. Bueno, aquí por supuesto, siendo GM, con la velocidad absurda y con el comando .dai, se pudo hacer Naxxramas solo el GM. Pero vamos a meter primero una flechita. ¡Hala! ¡Qué le va a ser que me metas, cabrón, tío! ¡No me jodas! ¡Dios! ¿Por eso? Este te ha congelado y te deja junto. Evidentemente te quita más, un KO por ahí. No, es que si te congelaba estabas casi muerto. ¿O te lo quitaban los gels o...? Sí, sí, este está jodido. Hostia, esto nos costó muchísimo. Intentamos crear un ítem y nos llevó la vida. Intentamos crear una camisa OP con estadísticas absurdas, con agilidad, con fuerza, con aguante, con armadura, con... ¿Cómo era esto? La estadística que te curaba cada cinco segundos, que eso le vuelve loco al Johnny, por ejemplo, a mi amigo. Al final el GM decidió no ponerlo porque lo consideraba muy OP, ¿no? Tú tienes mi cuaderno por ahí, Dani, y me tienes que decir el código del maná. El maná creo que era 11. ¡Qué locura! Mira, ¿ves? Por ejemplo, tú puedes ver el aguante, le puedes poner cualquier barbaridad, ¿no? Claro, es lo que vamos a hacer ahora. Ya verás lo complicado que es tocar una sola pieza, para que te des cuenta lo que hemos hecho en nuestro servidor, lo que nos ha costado. ¡Qué locura, tío! Vas a flipar. Estaba trabajando en una, ¿eh? Es que es retorcido. Vale, escucha una cosa. Búscame algo, por ejemplo, un pecho. Sí, un pecho que esté guapo, porque le vamos a cambiar un momentito este número y luego lo devolvemos, para ponernos a la par. Vas a copiarte con otro ítem, un poco. Lo voy a poner en la misma línea, lo voy a poner en la misma línea, es que si no, no trabajamos bien. Vas a trabajar con un ejemplo. He encontrado una pechera. Ahora filtras y te sale arriba. Voy a buscar la pieza y esa hay que devolver a su número original, ¿vale? ¡Claro, raco! ¿Qué tiene que ver con el 185? Uy, la fuerza. ¿Y te cuadra en el libro que es el número 4 la fuerza? Sí, me cuadra correctamente. Mil, sería casi mil todo, ¿no? Más o menos, para no perder mucho el libro. Claro que luego hay mil a más cosas, ¿vale? Ahora, veremos. Mirad el número 7 que corresponde, el 209. El 7 es el aguante y 209 es el aguante. No, no, 1200, porfa. ¿Te lo ha tirado? ¿Sería algo peloso? Sí, algo peloso, pero mira la estadística. ¡Hala, no le he nada! Sí, pero es que igual tiene que tener algo ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que no me respeta esto y no entiendo el motivo. Sí, los valores de... Claro, no respetar los valores. Porque hay algo que lo anula todo. Al final, fijaros qué chorrada, lo único que faltaba era poner el número de stats que queríamos activar. O sea, daba igual las que implementásemos. Si no marcamos el número total que queremos que se activen, no van a aparecer en la camiseta en este caso. Así que al final, después de modificar durante bastante tiempo la camiseta, ajustando valores y todo, caímos en nuestra estupidez. Conseguimos crear el ítem que queríamos, que la verdad se llamaba sellaco peloso, que creo que hacía referencia a fumetas. La palabra sellaco. Ah, pero ¿te metes, Johnny? Es que es burro, ¿no? ¿Qué cabrón? Se mete solo cuando está la camisa. ¿Qué cabrón? Es que nada. No, no, esa camisa... Cuidadito, eh. ¿Qué cabrón, tío? Le ha borrado el acache y no la vas a ver. Madre, chaval. A ver, Johnny, ¿dónde estás? ¿Qué notas, Johnny? Buah, me costó la vida ganar este duelo. La verdad fue tremendo. Es cierto que el admin, pues bueno, no está muy experimentado. Le falta un poquito aún, curtirse un poco más con el Hunter. A pesar de que ya lleva muchísimos años jugando. Pero su técnica está un poquito obsoleta, la verdad. Y aquí, como veis, se sube varias veces la vida con el comando de punto revive. Creo que es. Es con el revive. No hay ninguno que te cure. Que yo sepa, el que te cure es el revive. Simula como una resurrección, ¿sabes? Te has curado, eh. Encima. Se ha curado con el comando y yo aquí chupándome los dedos. Así que se curaba con esa habilidad. Me costó mucho tumbarlo. Lo fueron varias ocasiones hasta que por fin me lo llevé. Merecido. ¿Me te aceleró ahora? ¿Veis a comer? Se la rata. ¿Rata yo? ¿Qué ratería es esto, tío? Tío, no me jodas que te tenía. Otro esquive, tío. Lo esquiva todo. Está mazo de roto eso, eh. Demasiado lejos. Joder. Así que ahora voy a poneros un par de clips y ya cerramos el vídeo con algo que creo que os puede molar. Vamos allá. Madre cabrón. ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? Pero vas con las agujas, ¿no? Que están rotas. Pusando mierda, ¿no? Madre de Dios. Sí, suele haber un cofre. Mira. Sí. Y enemigos. Hostia, ¿qué haces? No. Solo que no te spawnea hasta que no entras, ¿sabes? Entra tú. ¿Cómo te llamas? Mira, coño. Aquí está. Lo voy a pillar. Ya está. Tiene pociones y un pergamino, tío. ¿Lo ha molestado, dice? Sí, tío. Mira. A ver, mándame un alien, ¿no? Sí, invítame. Mira que lo sabía. Escucha, hay una comida que se llama mierda de vida. No, joder. Más para nada. A ver. Mira, tío, mira esto, tío. ¿Se puede poner ese tipo de palabras? Tampoco, tú, que yo tengo comida de mierda. Madre, flipa, ¿eh? Quieres un poco. Ahora mismo estoy en Gmail. Sí. Y no se ve. Es aquí que desaparecen. Yo en cuanto que me activo, ya los veo. Aquí ya han salido dos. Vale, pero mira. Por ejemplo, aquí. Aquí no hay nadie. Y no hay nada. Sí. Pero si yo me activo, ya me sale carpa, me sale jacoccia. Coño, es raradísimo. Estuve yo limpiando por aquí. Eh, Pascual, pasame esta. Aquí, lo activa. ¿Ves? Salen otros cuantos, que yo creo que estos están aquí en la puerta, que cuando vienen los ales a atacar, se van. Solo hay uno, ¿no es? Sí, sí, pero no me cuadra, ¿eh? Es raro. No lo asocio, no lo asocio. Tienen algún, 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 algún este de, ¿sabes lo que te digo? De... Mecanismo de defensa. Sí, de mecanismo. Así que hasta aquí, la verdad es que han sido 72 horas, muy bonitas, muy intensas. Yo he estado malo durante las primeras 40, más o menos. He estado fatal, tío. Este filete que sabe cómo ha pescado, mancho. Pero aún así no me quería perder la oportunidad, me he sentado aquí, me he puesto con ellos y la verdad es que hemos hecho un buen trabajo, hemos grabado lo que teníamos que grabar. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, te mereces saber lo que te voy a comunicar. Si te apetece entrar con nosotros, por lo que sea, durante estas semanas, no sé cuándo vamos a abrir el servidor porque no lo tendremos abierto durante las 24 horas, esto que quede claro. Pero para quien esté interesado, aquí le dejo el Reamlist del servidor, ya está lanzado de manera online. Quien quiera probarlo para simplemente unirse con nosotros y probar cualquier experimento y tal, ahí lo tiene. No tenemos un proyecto como tal a la larga, con el objetivo de ganar dinero y mucho menos es simplemente for fun y para que vosotros lo veáis, pero por si os apetece pasaros, ahí está. Así que es todo. Si te ha molado, déjate un like porque podríamos hacer mucho más, te podré explicar cómo se crea un servidor paso por paso, que es un vídeo guía más extenso y más calmado y más sin cortes, solamente yo hablando a la cámara y haciendo los pasos. Podríamos hacer un vídeo haciendo locuras en el servidor, por ejemplo, imaginaros una guerra entre NPCs o cuántos NPCs puedo invocar sin que se caiga el servidor, son cositas que podrían molar, podrían estar divertidas. Así que cuéntame sin cortarte cualquier idea que tengas. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo, ha sido un placer. Chao, chao.